Música Bueno gente, bienvenidos a esta partida de muerte por equipos En la que vamos a ver quien sale segundo Callate Maxi Kiko, callate No sé, no sé Esta vaselina preparada La primera persona obligatoria No Karma Dios Bueno Runo, armazos vos las partidas Igual te digo para jugar Ya está, ya tomé el pedido, gracias Gracias Kevin Me matan, me matan, me matan Es una mazucra Es una muerte brutal señores Hola, soy Maxi Flaco, bienvenidos a Jackass Tere på Es DReee Placo f Por qué Uy, que lindo balazo Es pa' lo dices porque yo la verdad me quiero morir, bol**as Vamo' Ah, hijo de p*** Acá ni puedo llegar a esa llanta bagazo No, no, aparte es grande el lugar Claro Ahí me mató un auto, bol**a Es como que esta hecha para 60 personas esta partida No me lo podes hacer respawnear para atrás cuando estoy con un francotirador, bol**a Ah, mirá Si te muestra lo malo que soy en primera persona Mirále, mirále Ah, mirále Toma ¿Qué es lo que pasa? Está bastante bien hecho la primera persona, digo Está muy bien hecho Ah, encima acá en primera persona es jodido darle al... Si, bol**a Al giro, viste Te mareas todo, bol**a El giro pega toda la vuelta y... ¿Dónde estoy después? Está re mare Esa 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 Te quiero marear En realidad acepto un poquito la oferta, pero antes te quiero dejar un par de balas, viste Ah, y justo estaba recargando, quema la leche Me cagaron la baja Ya no tenía nadie ¿Puedes moverte que te van a matar, Bobby? ¿Puedes moverte que te van a matar, Bobby? ¿Puedes moverte que te van a matar, Bobby? ¿Quién es Bobby? ¿Metieron a alguien más de partida? No se puede hacer... ¡Oh! ¡Ey! 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 Eyyy! Ufff Oh f**k Me encontré guarda Puuu Toma Pero me llevo tu vida tambien Otra cosa no quedaba Trae como voy bolero Buena puntero, tenia una buena arma La recae Como puto Dani Ah que gato La trama Ahi voy Pablo Ahi es donde voy No me gusta No me gusta Creo que estaba mirando a todas las puntas menos a la Por la que apareció Si no hay Tregue Tregue Mirad 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 Perfecto Olé Pareciera Chicos usen call Nooo Ahi tenee Pero un corchazo bolero Se ve en el ultimo lugar eh Se ve en el ultimo lugar eh Me quedé con eso Me quedé con eso Ay no me queda mas basura Imposible que no te haya embocado bolero No No Si Ay No perdí vida aunque se Ehh Este es Kevin Si no pago la silenza No 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 me sacan bolero de la prisión Kevin Correa en estado puro No Estás jugando acá en la cárcel Anda mejor es verdad Es un hecho No bolero estoy jugando muy bien Che Y no se puede poner unificar No 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 hay locos de play jugando en compu Yo tengo agregado una sola persona a jugar en play también No porque me iba a decir Este pibe lebruno me está re tanteando Otra Oleeee Jejejeje Y así multiplataforma No se puede Bueno al menos te lleve conmigo Es rebufo como parece esta Pate una pija Maxi Keko En realidad sin querer igual ¿Quién es este? Kevin que mala onda Que hortividad Que hortividad Tenía una velocidad Mira casi me llevas puesto de vuelta la concha La presencia de tu madre Yankee Porro Puto Uy cago de Mustachin Ya Uy a Mustachin hay que darle eh Que maldad que tiene la concha a su hermano Me encanta que no lo se escucha La puta que te repario Toma Me encanta porque el pibe le pusea Si parece que era el chaboncito este Yo lo metería a este Este pibe No encima dijiste que el chabonero era un pelea Que se la comí No ahora se te gana Jejeje No te pases No te pases No te pases De forro Esas cosas no se dicen No te pases de forro No te pases de forro Eh ahi esta eh Ehhh Pará boludo Ehhh Que paso boludo Ehhh Por hablar mal del flaco Si boludo boludo Es un fleco boludo ¿Y quién es este pibe? Con esa magia Concha de tu madre La concha de su hermana Pero por qué no se chocan las Y se la chupan también Que rico Peneflácido Peneflácido Uy Tenia que frenar Y no fui el unico que se olvido Chicas muerta Mejor Pablo Le dimos Le dimos Le dimos mejor Le dimos mejor Le dimos mejor pista a la carrera Olvidandonos de que teniamos que Ah perfecto Pará Meticito pará Nooooo Espera bitch Se contó Por las miliaciones Venia primero Pero me tocaron